La cabeza tiene esta finalidad que es romba, que es para que no le molesten la encía. Esta parte de aquí tiene un hoyito que es donde se puede colocar un aditamento y un hexágono, que es el que entra para la colocación. Es de un titanio grado 5, lo que lo hace biocompatible, pero al mismo tiempo lo hace que no sea autointegrable, es decir, que no se pegue al hueso y al cabo de unos meses se puede retirar. Si fuera un titanio más puro, entonces sí se pegaría como los implantes convencionales. Este es el maneral que se usamos para colocarlo. Y bueno, se coloca anestesia isopraperióstica en esta zona que es donde vamos a hacer la colocación del implante. Lo importante es clavarla bien en el hueso para que infiltra dentro del hueso. En este caso vamos a colocar un otroimplante aquí en este sector para instruir todos estos dientes de aquí y cerrar la mordida porque es una mordida abierta. Gradualmente, al paso de los meses, esto se va a ir cerrando. Aquí es un detalle muy importante que definimos las dos encías. Esta es una encía insertada y esta es una encía que está libre, que es mucosa. Entonces, al moverla, se ve la línea donde está. ¿Para qué nos sirve esto? Porque el implante debe ir de esta línea hacia arriba. Si lo ponemos hacia abajo, entonces va a hacer una inflamación constante de esta mucosa y va a empezar a sangrar y vamos a tener problemas periodontales en ese implante y se va a aflojar. Entonces aquí, en este caso, la enemigo fungival estaría en este sector. Todo esto. Desde aquí para arriba. El implante se tiene, el ortoimplante se tiene que colocar en una dirección apical, así. Ya que es un implante que va interradicular, es decir, entre las raíces. De esta manera. Y hacia arriba. No lo podemos colocar así porque corremos el riesgo de pegarle a esta raíz de este diente o a la raíz de este diente. Vamos a colocarlo. Y bueno, vamos a colocar el ortoimplante. Es muy sencillo. Simplemente le pedimos a alguien que haga presión en la cabeza. De allá. Para que no se vea para allá. Vamos a girar un poquito para la izquierda. Vamos a hacer un poquito de presión. Entonces, si estamos en la línea muco-jengibana arriba. Así. Y entramos derecho. Primero rectos. Hacemos una presión. En lo que entra un poquito el ortoimplante. En este punto giramos hacia abajo. Porque si lo hiciéramos así en el inicio, pues se nos va a chueco. Se patina. Hacemos presión, presión, presión. Va a ir entrando el ortoimplante. Y lo tenemos que colocar, tiene que sanar sin hueco. Si se nos da de otra manera, o sea, llega a mover, es que no está bien puesto. Vamos a meterlo un poco más. Esa parte plateada es la que debe quedar en la encía. Y de aquí se va a sujetar, ya quedó. Entonces, de aquí se va a sujetar un elástico intermaxilar que vamos a colocar aquí para que haga una presión constante con el del otro lado. Igual, ponemos un poquito aquí. En este lugar de acá. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Los implantes sirven de anclajes absolutos. Es decir, de aquí, pues, esto se va a mover hacia arriba y el implante, pues, no se va a mover hacia abajo. Entonces, igual cuando vamos a cerrar espacios, retraer los dientes, que queremos que este sector de atrás no se vaya para adelante, sino simplemente los de enfrente se vayan hacia atrás, pues, colocamos un ortoimplante y jalamos desde ahí. Ya que si jalamos desde los dientes, pues, los dientes van a tender hacia hacia enfrente y eso va a necesitar. Aquí, ahí entra así y luego así no. Las raíces, mira cómo van, un poquito para allá, ¿no? Así. Entonces, este entra aquí. Primero, acuérdense, de manera horizontal al hueso, hace una muesca y aquí entra, se gira hacia aquí. Se mete un poquito duro. Se hace presión con la palma de la mano y con los dedos se gira. Se hace presión con la palma de la mano y con los dedos se gira hacia arriba. Ahí está y vamos a ver. Cuando el implante llega a quedar o pegarle alguna raíz muy fuerte, entonces, al mover, al morder, esto mollea y se tienden a salir. Entonces, hay que recolocarlos en otro lugar. A veces las tablas están muy cerradas y puede pasar eso. ¿Te sientes bien? Sí, sí, estoy bien. ¿No te duele nada? No. No, qué bueno. Y bueno, así quedan los dos implantes ya colocados, del lado derecho y del izquierdo. Ahora lo que sigue es colocar unas ligas intermaxilares. Y bueno, ¿cómo se usan? Simplemente se coloca un elástico intermaxilar así, en este sector. Ahorita no tiene el arco, pero se agarra de aquí. De acá. ¿Cómo lo tengo? ¿Por qué se sale de esto? Es un ejemplo, ¿no? Y voy a con el arco, ¿sí? Y bueno, esa es la colocación de una liga intermaxilar como esta. Se coloca el arco y, por ejemplo, en este lugar, pues aquí si pusiéramos el arco, extruiríamos el diente. Entonces, primero esperamos a que esto suba y luego se coloca el tubo de aquí. Del otro lado, aquí ya podemos colocar un tubo. Colocar el arco un tubo y agarrarlo desde allá. Cuando suba este, ahora colocamos un arco, otro tubo acá atrás. Y entonces lo fijamos al arco y ya va a subir también el otro. No ponerle brancas a todo y subirlo porque se va a caer solo en la mordida abierta. O sea que este sí está atrás, aquí arriba. Ponemos un arco recto y luego a una vuelta va a extruir este diente. ¡Gracias! ¡Gracias!